¿Conoces la comida más misteriosa de la historia que cayó milagrosamente durante 40 años en el desierto para Israel? Ya has escuchado seguramente hablar del maná y podrías pensar que esta es una historia mitológica o algo parecido. ¿Y si te dijera que tú también puedes comer? Por eso, quédate hasta el final de este vídeo, porque además tengo un regalo para ti, algo que vas a poder descargar para espiritualmente alimentarte de este maná. Después de que el pueblo de Israel salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, comenzaron a quejarse por la falta de alimentos. Dios en su misericordia les envió el man. El man era algo así como un pan del cielo que no solamente les proveía físicamente, sino que también tenía propiedades milagrosas. Nuestros sabios en la tradición judía nos cuentan que en el maná, en el man, se podría saborear cualquier tipo de comida, dependiendo de lo que cada persona deseara en ese momento. Es decir, que el man, el maná, no solamente saciaba la parte física de las personas, sino también la parte digamos más emocional, sensorial y mental, la voluntad más profunda de cada uno por diferente. Dios le daba la porción, saciaba a las personas, pero no sólo saciaba a las personas de forma física, sino también de una forma más profunda. En el Salmo 145 hay una expresión muy interesante que dice, abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser vivo. No solamente satisfaces el hambre, sino que satisfaces el deseo. Cuando hay bendición en una comida, no solamente se te satisface el estómago, sino también el alma. Pero bueno, lo que queremos remarcar es que había una naturaleza sobrenatural de ese maná, de ese man. Es por eso que nuestros sabios le llaman al man, o maná en español, lechem min hashamayn, es decir, pan de el cielo. El maná tenía varias reglas. Primero, debería recogerse diariamente solamente lo necesario. Y el viernes se recogía una doble porción para, de alguna manera, respetar el Shabbat, donde no caía el man. Entonces, las personas recogían el viernes doble para tener también para el Shabbat. Desde una perspectiva más cabalística, el man es mucho más que un alimento. Su fuente espiritual es de hojma y laa, lo que significa la sabiduría suprema. Pero nos conecta con una de las diez sefirot del árbol de la vida. Un esquema muy importante para la sabiduría de la cabalá, donde explicamos los principios espirituales de una forma más concreta y entendible. Además, ahora estamos con un grupo selecto de personas estudiando un curso que se llama los fundamentos de la cabalá. Pero no es un curso solamente de teoría, es un curso que es una mentoría. Yo estoy, aparte de enseñando los conceptos, acompañando a un grupo en un grupo de WhatsApp, donde yo les contesto personalmente y tenemos interacción. Nos vemos una vez por semana por Zoom. Hay además terapias grupales y muchas otras actividades. Y aparte de tener acceso a esta sabiduría de la cabalá, tienen acceso a más de 20 cursos. Y si tienes interés en entrar en estas mentorías, te dejo en el primer comentario un link a un formulario de acceso que, si lo rellenas y vemos que puedes aplicar al grupo, mi equipo te va a contactar para darte acceso. Así que, sin más, sigamos adelante. Como habíamos dicho, el man tiene una conexión con la sefirah de Hojma, la parte superior de este concepto. Y en la cabalá se explica que la sefirah de Hojma se conecta con un concepto que es llamado el bitul. Bitul, en hebreo, es la autoanulación. Esta es la idea de disminuir el esfuerzo propio y confiar más en el creador. Es decir, entiendo que no depende de mi esfuerzo, sino que depende de cuánto el creador quiera darme y otorgar. La sefirah de Hojma se conecta con el potencial puro sin ningún tipo de forma. De hecho, se dice que es como el esperma, que cuando llega a Binah, allí toma forma. Igual que el esperma, cuando llega al vientre de la madre, al útero de la madre, allí es que toma alguna forma. De alguna manera, la forma del espermatozoide es el potencial, lo que puede llegar a ser, pero en sí no tiene mucha forma para que lo entendamos de alguna manera, sobre todo comparado con lo que va a venir después. Lo mismo, en Hojma tenemos puro potencial, y eso explica por qué el maná podía tener cualquier sabor que una persona deseaba. ¿Por qué? Porque era potencial. Allí uno recibía el potencial que después él podía llevar a la forma que quisiera. Ahora, para llegar a este nivel de Hojma, para llegar a tu potencial, donde tú puedas ser todo lo que tú quieras, igual que el man era el sabor que querías, si tú conectas con ese nivel, entonces vas a poder tomar la forma que, todas las formas que tú quieras y necesites en cada momento. Para eso, necesitas, de alguna manera, conectar con el bitúl. Y bitúl implica la rendición total al fluir divino en tu vida, reconociendo que todos nuestros esfuerzos, todas nuestras fuerzas y todas nuestras capacidades provienen de una fuente mayor, y que yo solo soy canal, y que esas fuerzas fluyen a través de mí. Y si yo sé fluir, por difícil que sea, porque dejarnos llevar es muy difícil, queremos siempre tener el control, en el momento que yo estoy en ese flow, en ese fluir, estoy conectado a Hojma, y en ese momento estoy conectado a mi potencial inicial. Si yo estoy en ese estado, también entiendo que yo tengo que hacer mi parte, la parte de autoanularme y fluir, y el creador hará el resto. Por lo tanto, estoy en una confianza muy, pero que muy grande, de que todo depende de él. Mi vida, cada acción, todo lo que hago, cada situación, depende de él. Y esta es la fe y confianza que tenían que tener los hijos de Israel en el desierto, donde cada día el man caía y había una porción para cada día. Y vivías en un presente continuo, no estabas pensando que habrá mañana, porque mañana tendrías que estar presente para recibir la próxima porción. Mucha gente también allí se equivocaron y en Shabbat salieron a buscar a ver si había algo, ¿sí? O recolectaban y guardaban para los días siguientes. El punto es que esto es la falta de confianza en la providencia que sabemos que tiene nuestra porción. De hecho, maná o man habla de una porción cada momento y cada instante para nosotros. Y esto nos lleva a algo muy importante que nos enseña el maná. Porque el maná, es verdad que hay que salir a buscarlo. Esa sería algo que en hebreo se llama hishtatlut. Hishtatlut significa mi esfuerzo. Por otro lado, tengo que tener la fe de que el creador me lo da. Y a veces hay un choque entre mi esfuerzo y cuánta confianza tengo que tener en el creador. Es decir, salgo a trabajar y espero que el creador mande el sustento o me siento en el sofá y tengo confianza en Dios y que él me traiga mi sustento. ¿Cómo es que tenemos que ver este choque entre el esfuerzo que tengo que hacer? Y la confianza y la fe que tengo que tener en que todo viene del creador y no depende de mi esfuerzo. Una enseñanza muy buena sobre esta tensión que entre estos dos conceptos la trae Rabenu Yonah, uno de los grandes sabios de la época medieval. Él enseña que debemos tener plena confianza en Dios que nos ayudará en tiempos de necesidad, como en las guerras o en situaciones difíciles. El punto es entender que Dios nos quiere activos. Dios nos da fuerzas. Lo único que no quiere es que pienses que esa fuerza es tuya y está separada de él. Porque él no quiere que estés separado de él. Él te ha hecho un co-creador. Él ha hecho de ti un socio, como una extensión de sí mismo para actuar en este mundo. No sois dos, sois uno. Y por eso es que no quiere que pienses que es tu propia fuerza. Él quiere que le unas a la sociedad y entiendas que tú eres una extensión de él. Y ha habido muchas opiniones acerca de cuánto esfuerzo tenemos que hacer y cuánto tenemos que confiar en muchas áreas. Por ejemplo, en la economía, como he dicho antes. ¿Cuánto trabajo y cuánto espero el sustento? O en la salud. ¿Cuánto voy al médico y cuánto voy a tomar medicinas y hacer? ¿Y cuánto voy a confiar en que Dios es el que me va a sanar a través del médico y no el médico? Por ejemplo, ¿voy a ir a un especialista que hay en los Estados Unidos que es el mejor que me va a operar? ¿O me puedo operar con un médico bien preparado en el hospital de mi ciudad? Porque al final no es ni el uno y el otro. Bueno, esto ha sido de gran discusión, pero de alguna manera lo que se ha dicho es lo siguiente. Todo depende de tu nivel de confianza. Todo depende de cuánto confías en el día a día en la providencia divina. Si en el día a día tú tienes una confianza plena, entonces también en el momento de la prueba vas a poder ir a cualquiera, a cualquier médico bien preparado, porque si no, no estarías haciendo el esfuerzo normal que las personas hacen, que es ir a un buen médico y hacer ese tipo de operación, porque no necesitas algo más. Pero si en el día a día tú no estás en ese nivel, entonces no hagas algo que no está a tu nivel y tienes que ir al médico que para ti es lo mejor. Cada uno tiene que actuar a su nivel porque la providencia divina se revela a las personas según la confianza que tienen en ella y si no la tienes es probable que en ese momento no se vaya a revelar y se considere como una falta el hecho de no haber ido al médico más preparado. Otra gran discusión que hubo sobre esta confianza que uno tiene que tener en que todo proviene de Dios y tiene que hacer su esfuerzo pero es sólo una parte y el resto de alguna manera es algo que proviene de lo alto, es si realmente mi confianza va a hacer que Dios me dé aquello en lo que yo confío o mi confianza va a hacer que Dios me dé lo que él piensa que es mejor pero no va a cambiar la realidad. No porque yo confíe que el creador me va a dar un millón de dólares, me va a dar un millón de dólares. Si él me quiere dar solamente medio pues por mucho que confíe no voy a poder cambiar la realidad. Eso fue una discusión entre la escuela del Hazón Ish y el Sábado de Novartok que fueron dos sabios muy importantes de no hace mucho tiempo que de alguna manera el Hazón Ish dijo no la confianza es confiar que Dios lo hace todo para mi bien pero tú no tienes que confiar en algo específico y por mucho que confíes eso no va a cambiar la realidad. Tú tienes que confiar en que Dios hace siempre lo mejor y el Sábado de Novartok dijo eso es también verdad pero si tú confías que Dios te va a dar algo esa confianza tiene el poder de cambiar la realidad para que de alguna manera el creador te dé lo que tú deseas. Obviamente siempre que no sea malo para ti pero también si no era entre comillas parte del plan tu confianza puede cambiar la realidad para que sea parte del plan. Y sería bueno que me des y me digas en los comentarios con cuál de las dos opiniones te quedas. ¿Cuál es la que más te gusta de las dos? Yo creo sinceramente que lo mejor es un equilibrio entre las dos. Muchas veces hay deseos internos que aparecen en nosotros la confianza que tenemos de alguna manera hace que estos deseos se cumplan. Sin embargo tenemos que entender que estos deseos han aparecido del creador también. Entonces es como estoy confiando en lo que el creador quiere, para mí, porque estoy confiando en mi voz interna que es una voz suya, no siempre pero muchas veces. Por lo tanto es como una síntesis entre las dos. Ahora el maná es el mejor ejemplo entre ese equilibrio entre lo que conocemos como el bitajón y la hishtadlut. El bitajón, la confianza y el esfuerzo humano. ¿Por qué? Porque por un lado el pueblo de Israel no tenía control sobre cómo iba a caer el maná. El maná caía todos los días pero no podían cultivarlo, no podían clonarlo, no podían hacer nada. Al mismo tiempo tenían que salir a recogerlo cada mañana. Lo que simboliza el esfuerzo que cada uno tiene que hacer, aunque sea un esfuerzo mínimo, aunque sea que Dios hace el 90% de tú el 10, pero el 10 es muy importante y sin el 10 no vas a tener el 90% también. Ahora, si ellos intentaban hacer más de lo que se les pedía, como recolectar más de lo necesario para guardar, el man se echaba a perder. Enseñando que el exceso de esfuerzo, no solamente que no es bueno sino que es contraproducente y echa a perder también lo que estás haciendo. Así que tenemos que confiar en Dios pero también hacer con moderación nuestra parte, sin ninguna ansiedad excesiva por un resultado específico. Y antes de terminar, quiero compartir contigo una hermosa segulá. Segulá es algo, una práctica que puedes hacer para atraer abundancia a tu vida, que está relacionada con el maná. Hay algo que se llama la lectura de la porción de el maná. Esta tradición fue transmitida por el rabino menaje Mendel de Riminov, que fue uno de los discípulos de Rabí Melech Milizansk, que fue uno de los discípulos del Baal Shem Tov, fundador de la jasidud, el movimiento jasídico. Y él dijo que las personas que quieran mejorar su abundancia tienen que recitar el maná, el man, el tercer día de la semana. Tercer día de la semana es el martes, porque el primero es el domingo, segundo el lunes, tercero el martes. Y él dijo que hay que recitarlo dos veces en hebreo y una en arameo, pero yo sé que no todos pueden. Así que también recitarlo en español te puede dar fuerzas. También te voy a dejar un pdf para que descargues, donde vas a poder tener la fonética del hebreo por si lo quieres leer en hebreo. En el Talmud de Jerusalén se dice que el que lo recita todos los días tiene un tipo de promesa que no le faltará el sustento. Y el Ben Yosef, que es uno de los grandes sabios de hace 450-500 años, explica que el propósito de esto es fortalecer nuestra fe en que todos nuestros medios son una parte, pero que el verdadero sustento proviene de la providencia divina. El leerlo todos los días y comprender esto, cada día activa tu vitajón, tu confianza. Y eso va a hacer que de alguna manera estés de alguna manera espiritualmente comiendo ese maná que te llena de la confianza en que el día siguiente también vendrá para ti el sustento y la abundancia. Así que he preparado un enlace en el primer comentario, debajo del formulario para el acceso a nuestra academia. Allí hay un link para descargar también un PDF con esta porción de la Torah para que la puedas leer todos los días y una pequeña explicación de la Segulá para poder integrarlo en tu rutina espiritual. Así que no pierdas esa oportunidad de conectar con las bendiciones de el man y la abundancia divina. Sin más, me gustaría que escribas la palabra maná en los comentarios si te comprometes a leerlo una vez a la semana, por ejemplo los martes, como hemos dicho, o quieres leerlo todos los días, escríbeme y escríbeme qué es lo que más te ha gustado de este vídeo. Y sin más, like al vídeo si te ha gustado, suscríbete si no lo has hecho antes y nos estaremos viendo en el próximo vídeo. Y si quieres aprender más, te espero en la mentoría. Un saludo para todos y nos vemos. Shalom.